Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Paloma y es la hora de la píldora de inglés. Thank you. Welcome. Oh, thank you. You are welcome. Thank you very much. You are very welcome. Pero welcome no es bienvenido. ¿Por qué decimos welcome? ¿A que tú también te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué decimos welcome? Si lo que nos están diciendo es gracias. ¿Por qué decimos bienvenido? Te lo cuento. Quédate. ¿De dónde viene esto del you are welcome cuando nos dicen thank you? Pues tiene una explicación. You are welcome también significa eres libre de. You are welcome to ask me if you need more information. You are welcome to have a cup of tea. Por ahí vienen los tiros del welcome. Cuando nos dicen thank you y decimos you are welcome o simplemente welcome, le estamos diciendo eres libre de preguntar, eres libre de pedir. Y es correcto. Es lo que nos enseñan a todos en los libros. O you are welcome o simplemente welcome o you are very welcome. Pero te voy a contar otras maneras de decir de nada en inglés. Podemos decir no worries si te dicen por ejemplo thank you for your notes. Y tú dices ah no worries. Es como tranqui. Es lo mismo que decir no problem. No hay problema. El no worries o no problem es así como informal. Entonces podría ser también un sure. Sure es como entre amiguetes, ¿no? Sure, sí, claro, no hay problema. No problem. Sure. También puedes decir anytime. Que es como claro, siempre que quieras. O también that's alright. Está bien. Otra manera también de decirlo es como it is nothing. No es nada. También lo podemos decir en pasado. It was nothing. No ha sido nada. Si alguien te dice oh thank you for coming with me y tú contestas it is nothing o it was nothing. No ha sido nada. Gracias por venir conmigo. No ha sido nada. Y tenemos también el it's my pleasure. El placer es mío o it's all my pleasure. Es todo el placer mío. O a pleasure. Un placer. La cuestión es usar el pleasure. O tal vez te dicen oh thank you for the coffee y tú contestas not at all. No, no es nada. Es como el it's nothing. It was nothing. Aunque también hay otras formas un poquito como más formales. Por ejemplo, si alguien te dice thank you for the information. Gracias por la información. Le puedes decir así en plan más formalito. I'm glad to help. I'm happy to help. Me agrada ayudarte. Estoy feliz por ayudarte. Y ya la repanocha del formalismo y la educación sería cuando te dicen thank you for the information. Gracias por la información. Y tú contestas it's the least I can do. Es lo menos que puedo hacer. I know you do the same for me. Sé que harías lo mismo por mí. ¿No? Así que deja ya de decir siempre you are welcome o welcome. Te he dejado un montón de opciones. Y si quieres que te den más pilderitas de inglés, suscríbete, pincha me gusta si has aprendido algo nuevo. Y te veo en la próxima.